La Comisaría de la Comisaría Bueno, una pequeña declaración A todo ese personal periodísticamente hablando No sé, porque hay una confugulación Confugulación a los García ¿Qué ha agredido a la señora Locutoria? Perdón, no, dispensa Yo respeto el respeto al recíproco mutuo ¿Usted es el hermano del Comandante García Esquerra? No, yo soy NN, para empezar Por eso te digo, te están acusando De una agresión a la señora Locutoria Es un decidir, derecho al hecho ¿Tu hermano es el Comandante García Esquerra? ¿Quién será? Yo te he escuchado decirlo ¿Entonces por qué lo mencionas al Comandante García Esquerra? Ya Bajo la mano No, no, ¿qué pasó? Prosigue hasta el fin ¿Ahí quiere vender, señor? Sí, sí, payaso Una vez más ¿Por qué ha tomado fotografías al patrullero? ¿Por qué? ¿Por qué has tomado fotografías al patrullero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¿Alguien es demasiado? ¿Mañana? No, 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 no Tomó foto todo acá No hay problema, señor No hay un periodismo Ya, acérquese Ya, acérquese, acérquese Los pacientes No hay un periodismo Pateando 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 ¡Pateando! ¡Pateando! Pateando Entonces es un señor capitán y sin embargo, a las palabras son ese, ¡defectado! ¿Y no te ha querido pagar? No, no he hecho llamada, solamente ha comentado aquel día mi amigo, y él ha comentado así para que se peleen y mi amigo ha hecho nada, porque como está mariano, no ha querido aprovecharse, por eso. Y ahí cuando mi amiga llamaba a Serenajo, a venirlo, también en la patrulla, y también en su delante de su serenajo, compañero de Serenajo, le ha comentado a faltar aspecto a todos. ¿Estás peleando con Serenajo? Sí, con Serenajo también. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía? ¿Listaban? ¿Qué decía? ¿Que era policía? ¿Que era algo? No sé, que era hermano de comandante, no sé qué. Ay, no, no le escuchamos bien. Pero sí decía, decía que era hermano de un comandante. Sí, se puso el papel, que sí, que de lo que ya había muerto, no sé qué. Está en completo estado de debilidad el señor. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!